Minecraft en un minuto Minecraft es un videojuego de mundo abierto Donde creas tu mundo y explotas tu creatividad Creando casas, edificios, fanarts horribles, un pito, entre muchas cosas más También Minecraft tiene un modo de supervivencia Donde comienzas rompiendo un árbol con tus puños Cuidando a tus mascotas hasta Terminar en otra dimensión luchando con una dragona Para conseguir un simple huevo En fin, Minecraft también cuenta con servidores llenos de muchos minijuegos Donde te puedes agarrar a puros vergasos Con tus amigos, competir entre ustedes, crear cosas juntos, sobrevivir juntos O simplemente puedes jugar tú solo Porque no quimes amigos, como yo Bueno, Minecraft es un gran videojuego para poder relajarte y desestresarte de vez en cuando Crear mundos, recolecar cosas, jugar con tus amigos Todo es tranquilidad Hasta que te roba los diamantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!